...comentar algo que no sé si me va a salir porque no fui privilegiado con el don de la oratoria pero más bien fui dotado con el don de la dispersión así que voy a intentar comentar una cosa que tengo ganas de comentar, de compartir espero que se entienda y tiene que ver con respecto al cumpleaños, a los 15 años del don de las artes ¡Vacaciones de una era! ¡Gracias! 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 Por eso antes me gustaría contar qué fue lo que a mí me fue pasando mientras empecé a hacer canciones que en un principio era un juego, algo que me divertía hacerlo después con el tiempo ese juego fue tomando una dimensión más grande y bueno después vinieron los discos y todo eso hizo que ese juego se vaya transformando y que vaya teniendo un volumen y una diversidad en los volúmenes y en el espacio ¿no? en ese espacio que me permitieron quizás interpelarme a mí mismo resignificarme y también resignificar el espacio ¿no? el entorno, el alrededor y creo que básicamente hoy no podría, digamos ese juego no podría ser llevado a cabo si no fuera de esa manera ¿no? si no hubiera algo que a mí realmente me interpelara, que me generara una pregunta o que me cuestionara como... profundamente como mi ser, no sé de cómo explicarlo y éramos tantos y yo no sabía quién era tantos en la frontera tantos y yo no sabía quién era tantos en la frontera tantos en la frontera tantos en la frontera y ahora retomo con respecto a... ¿a dónde se fue? Se fue al carajo, no sé, pero... el tema es así cuando yo llegué al Galpón, bueno, recibí una invitación la primera vez y yo estaba bastante desconfiado, tengo que confesarlo pero dije, bueno, fue a tocar Juanito el Cantor, que es un chico que yo conozco, un amigo del barrio dije, vamos a darle una posibilidad y vine, así agnóstico y me encontré con un grupo de personas, con un proyecto que justamente a mí me descolocó emocionalmente, porque yo soy bastante incrédulo en cuestiones del hombre y me encontré justamente con eso, con un grupo de personas, con un proyecto en común que me interpelaron y... y... y éramos tantos y yo no sabía quién era éramos tantos en la frontera la verdad es que siempre que vengo acá me pasa un poco eso, que... me siento... conmovido, ¿no? porque yo pienso... en mis adentros, esto nunca se lo dije, pero... yo en mis adentros pienso, estos están locos pero lo están logrando, entonces... es como... muy fuerte y... y bueno... esa era un poco la idea que me gustaba compartir que en realidad creo que nunca se lo dije a ellos tampoco así, de esta manera o quizás se lo dije, pero mi memoria es tan... fatal que ya no lo recuerdo pero bueno, si ya se lo dije, ahora lo recordamos y bueno, quería agradecerles por siempre compartir este espacio conmigo, bueno, con ustedes y... abrirlo, ¿no? y bueno, desearles un feliz cumpleaños de 15 es... éramos cantos y yo no sabía que me haga éramos cantos en la... en el... éramos cantos y yo no sabía que me haga éramos cantos En la historia Claudia, no. Después le voy a mostrar la noticia. ¡No!